Bienvenidos Estás en el mejor lugar, a la mejor hora No hay nada como iniciar el día de la mano de Dios Esto es La oración de la mañana Hola, buen día, ¿cómo está en este hermoso día? ¿Qué hizo nuestro Señor? Qué hermoso día el Señor nos ha regalado Alegrémonos Cada vez que despertemos que las primeras palabras que de nuestra boca salgan Sean, gracias Señor por este día más de vida que me has regalado Porque si Dios permitió que este día estuviéramos con vida Es porque Dios quiere hacer algo en nuestra vida Dios no ha terminado con usted Dios no ha terminado conmigo Dios va a hacer algo precioso en nuestras vidas Soy Enrique Monterrosa desde El Salvador Y esto es la oración de la mañana Confiemos en Dios porque Él nos oye Usted tiene que saber y tiene que tener muy claro Que Dios nos oye Dios nos escucha Muchas veces estamos luchando contra el enemigo Contra las voces del enemigo Que nos quieren hacer creer Que Dios no nos escucha Que Dios nunca nos va a responder Que no somos tan buenos como para ir delante de Dios en oración Que hay muchos obstáculos que tenemos en nuestra vida Como para que Dios pueda hacer algo en nuestra vida Todas las mentiras que el enemigo de nuestras almas trata de introducir en nuestra mente El único objetivo que llevan es apartarnos de esa bendición que tiene el hecho de comunicarnos con Dios Independientemente del estado en el que usted se encuentre hablándolo en términos espirituales La mejor decisión que usted puede tomar es acercarse a Dios ¿Y qué mejor manera que acercarse a Dios en oración? ¿Está pasando una dificultad? Ore ¿Se siente triste? Ore ¿Siente que ya no puede más? Busque del Señor ¿Siente que todo se le ha venido encima? Entonces hable con Dios Cuéntele cómo usted se siente Cuéntele lo que está pasando Dios a pesar que sabe todo de usted A Dios le agrada que nosotros podamos hablar con Él y contarle lo que estamos viviendo Cuando le contamos a Dios Estamos demostrando también confianza Y cuando confiamos en Dios Tenemos que saber también de que Él nos va a recompensar Nuestra confianza en Dios nunca queda vacía No hay una sola persona que haya confiado en Dios y que haya sido avergonzado Dios no permite que ninguno de aquellos que confían en Él sean avergonzados Y si usted confía en el Señor tenga la total seguridad que va a recibir una respuesta de parte del Señor ¿Qué dificultad hoy usted está experimentando? Como para que le haga creer de que eso no se puede solucionar ¿Cuál es el problema que está viviendo que le hace creer de que Dios no está interesado en solucionarlo? No hay nada que sea imposible para Dios No hay nada que Dios no pueda hacer Por lo tanto, ¿qué es lo que nos puede hacer creer a nosotros? De que una dificultad, un problema, una situación difícil, una adversidad que estemos enfrentando No es posible solucionarla con la ayuda del Señor ¿Qué es lo que te hace creer que no es posible? Al que cree, todo le es posible, dice la palabra Tal vez en este momento todo lo que estás viviendo Tal vez en este momento lo que estás enfrentando te ha aturbado tanto De que no te hace pensar, de que de tu lado tienes a un Dios todopoderoso Que te puede ayudar a salir de todo lo que estás enfrentando De todo lo que estás viviendo Hay una palabra en una de las cartas del apóstol Juan Una palabra que debería llenar nuestra vida de confianza Y debería también animarnos en medio de cualquier lucha que estemos enfrentando Y hoy quiero compartir con ustedes una palabra que se encuentra en la primera carta de Juan Capítulo 5, vamos a leer el versículo 14 y el versículo 15 Dice, primera carta de Juan, capítulo 5 En la versión de la Biblia, traducción, lenguaje actual Dice de la siguiente manera Confiamos en Dios, pues sabemos que Él nos oye Oiga esto lo que está diciendo el apóstol Juan Confiamos en Dios, pues sabemos que Él nos oye Si le pedimos algo que a Él le agrada Quiere decir que Dios nos oye cuando le pedimos algo que a Él le agrada Versículo 15 Y así como sabemos que Él oye nuestras oraciones También sabemos que ya nos ha dado lo que le hemos pedido Está hablando de fe El apóstol Juan está hablando de fe Dice, y así como sabemos que Él nos oye nuestras oraciones También sabemos que ya nos ha dado lo que le hemos pedido Mire que hermosa palabra llena de fe El apóstol Juan decía, confiamos en Dios Pues sabemos que Él nos oye ¿Cómo sabían que Él les oye? Porque Dios le da respuesta ¿Cómo puedo saber que Dios me escucha? Cuando veo la respuesta de Dios Yo estoy seguro que en algún momento de su vida Usted cuando ha orado Ha recibido una respuesta de parte de Dios Lo que pasa es que muchas veces los problemas que estamos enfrentando hoy Nos hacen olvidar los problemas que enfrentamos ayer Y que con la ayuda de Dios pudimos salir adelante Yo estoy seguro de que en alguna oración que usted hizo al Señor Dios le contestó Y Dios le ayudó Lo cual significa que Él nos oye Si usted recibió ayuda de Dios Es porque Dios escucha Él oye nuestras oraciones A Dios no se le olvidan las cosas Y mucho menos está despistado Dios siempre está atento a las necesidades de los suyos Y cuando usted habla con Dios Él lo escucha Y entonces viene el apóstol Juan Y en esta carta dice Confiamos en Dios Pues sabemos que Él nos oye Oiga Sabemos que Él nos oye Si le pedimos algo Que a Él le agrada Cuando pedimos cosas que son agradables a Dios Él nos oye Y esa dificultad que usted está pasando Cuando usted clama al Señor Dios lo oye Dios le va a ayudar a salir adelante Dios va a sanarlo Dios va a proveerle Dios lo va a fortalecer Dios le va a quitar todo miedo Toda ansiedad Toda depresión Dios va a hacer algo precioso en su vida Acérquese a Él Hable con Él Mantenga una comunión con Dios De la manera que usted se comunique con Dios De la manera que usted se acerque más a Dios También va a comenzar a experimentar las bendiciones Que Él tiene preparado A todos aquellos que se acercan a Él Porque cuando nos acercamos a Él Le estamos demostrando que confiamos en Él Cuando nos acercamos a Él Estamos demostrando lo importante que es para nosotros Entonces Dios va a comenzar a hacer cosas hermosas Quiere ver la mano de Dios en su vida Quiere ver cómo su problema es resuelto Cómo Dios le ayuda a salir adelante de esa dificultad que hoy está enfrentando Acérquese a Él Hable con Dios Mantenga una comunión Quizá es muy probable Que hayan personas hoy acá Escuchando este mensaje Que a pesar que están pasando por una dificultad A pesar que están pasando por un problema muy grande Ni siquiera han orado a Dios Ni siquiera le han pedido a Dios esa intervención Sino que se han enfrentado al problema Y han dicho Bueno, hay que hacerle frente Yo sé que Dios me va a ayudar Sí, pero no has orado Ora Habla con Dios Y date cuenta por ti mismo Cómo Dios escucha Porque Él te va a ayudar A resolver todos esos problemas Que hoy estás enfrentando No hay mejor forma Que Quitar toda carga pesada Que estamos llevando Y ponerla en los pies de nuestro Señor Porque Él puede con cualquier carga Cuando nosotros vamos en oración Delante del Señor Nos quitamos una carga muy pesada de encima Y le decimos Señor, esta dificultad ya no es mía Esta dificultad yo la pongo delante de ti Porque sé que solo tú eres el único Que me puede ayudar a salir adelante ¿Y qué cree que Dios va a hacer? Dios le va a negar la ayuda a alguien Que confía en Él De ninguna manera Eso sí Dios responde Según su perfecta voluntad Y según su tiempo perfecto No se desespere No se desespere Confía en el Señor Y no se desespere ¿Por qué no oramos este día Y le decimos Señor? Sabemos que nos escuchas Sabemos que nos oyes Y por eso confiamos en ti Porque sabemos que lo que hemos pedido Lo vamos a recibir Porque sabemos que cuando hablamos contigo Tú escuchas nuestra oración Y das respuestas ¿Quiere una respuesta de parte de Dios este día? Oremos juntos Padre amado que estás en los cielos En esta hora te doy gracias mi Señor Gracias por este tiempo precioso Que nos has regalado Gracias Señor Porque tú siempre tienes una palabra a tiempo Porque tú siempre estás hablando En nuestra vida Señor Y nos estás motivando A que sigamos confiando En lo que tú puedes hacer Por esa razón Dios mío Hoy venimos delante de ti Pidiéndote que seas tú Acompañándonos Señor En cada momento Que en medio de esas dificultades Que estamos enfrentando Podamos ver tu poder manifiesto Ayudándonos Señor Hoy clamamos a ti por ayuda Oh Señor Hoy clamamos a ti por ayuda Independientemente la ayuda Que las personas que están Escuchando este mensaje Necesiten Seas tú Señor Honrando la fe de todos aquellos Que confían en ti Honra mi Dios La fe de todos aquellos Que han depositado Su confianza en ti Sabiendo que tú Señor Harás cosas poderosas Que el que está enfermo Sea sano en el nombre de Jesús Que el que está debilitado Se reciba fortaleza En el nombre de Jesús El que está confundido Hoy su mente Sus ideas Sus planes Su visión Sea aclarada En el nombre de Jesús Aquellos que sentían miedo Y temor Por lo que estaban a punto De enfrentar Hoy reciban valor Hoy reciban fortaleza Hoy reciban ánimo Y que el respaldo de Dios Este con cada una De esas personas Señor Hoy te pido por cada familia Acá representada Para que tu provisión Tu salud Tu fortaleza Tu sabiduría Gobierne sobre cada hogar Acá representado Señor Bendice a cada mujer Bendice a cada hombre Bendice a cada niño A cada niña A cada joven A cada jovencita Bendice Señor Independientemente De las edades Que seas tú Escuchando esos clamores Escuchando esas oraciones Y dando respuesta Padre bendito Todo te lo he pedido En esta hora Y lo he creído En el nombre De Cristo Jesús Amén Y Amén Busque del Señor Ore a Dios Clame a Dios Su palabra dice Clama a mí Y yo te responderé Confiemos en lo que Dios Puede hacer Porque para Dios No hay nada Imposible Soy Enrique Monterrosa Desde El Salvador Y esto ha sido La oración De la mañana Que Dios bendiga tu vida Y que Dios bendiga La vida De los tuyos ¿Fue de bendición Para tu vida Este video? Entonces Coméntanos tu experiencia Dale me gusta Y comparte este video Con tus amigos No te vayas Sin suscribirte Al canal Y activar la campanita Para enterarte De cuando subimos Nuevos videos Que Dios derrame Muchas bendiciones Sobre tu vida Y sobre los tuyos Saludos Desde El Salvador Saludos